¡Suscríbete! ¡Como es eso! ¡Ey! 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 Y ahora sí, mi ley. ¡Azul! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Temnas! ¡Temnas! ¡Azul! ¡Azul! ¡ettuál, azul! ¡Azul! ¡Oye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Ah! ¡Azul! ¡Y a! ¡Ley! ¡Repeuta! y ahora fíjate lo que sea acusate la zapatilla pero fíjate y el mono afuera y el mono afuera y ahora la última vez aplausos para Pepe y para Junior y el mono es aquel de esta ropa que a mí gracias a mi sopeta ropa que sirve de verdad gracias chicos vamos a bailar para diversión como es usar